Cuando me dijeron, señora está embarazada, sentí una culpa porque yo dije, si es niña no le he comprado nada. Feliz de ser mamá. Maravilla, nada más, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por dónde es el camino? Y lo encontré, encontré el camino. Y de alguna manera también ya estaba un poco desilusionada de no poderme embarazar. Entonces vivía de mal humor. Fíjate que no sé, yo, ¿cómo es el destino? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, desde que jugaba con las muñecas, yo jugaba que tenía hijos. ¿Existe la posibilidad de que Leti Calderón esté esperando un bebé? La reaparición de la actriz con una notable transformación física ha generado especulaciones, especialmente después de que un video suyo se volviera viral en las redes sociales, desencadenando un intenso rumor sobre un posible tercer embarazo a sus 55 años. Este hecho ha suscitado un amplio debate en torno a su veracidad, el cual exploraremos detalladamente aquí. La controversia surgió cuando el periodista de la farándula Ernesto Vitrón, difundió un video de una entrevista realizada a la actriz en el programa El Gordo y la Flaca. En la grabación se observa claramente a Leticia Calderón conversando con los medios, ataviada con un ajustado vestido de punto rojo que resaltaba su figura. Esta imagen dio lugar a especulaciones sobre un supuesto aumento en su abdomen, llevando a algunos a concluir que podría estar esperando un nuevo miembro en su familia. Las respuestas de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y unos criticaron abiertamente el peso de la actriz a su edad, mientras que otros cuestionaron si Leticia Calderón estaba en la etapa de vida adecuada para tener otro hijo, especialmente después de haber mencionado recientemente que tenía pareja. Algunos comentarios incluso expresaron incredulidad ante la posibilidad de que, a sus 55 años, pudiera quedar embarazada nuevamente. Sin embargo, hubo usuarios que salieron a defender a la actriz, lamentando que en pleno 2024 aún se diera importancia al aspecto físico de las mujeres y resaltando la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia. Tras la difusión de los rumores acerca de un supuesto nuevo embarazo de Leticia Calderón, varios usuarios salieron en su defensa, asegurando que la idea de un nuevo bebé no tenía fundamento. Algunos de ellos plantearon como primera explicación la posibilidad de que el cambio físico de la actriz estuviera relacionado con un episodio de colitis. Otros, en cambio, sugirieron que este cambio podría ser resultado del proceso natural de la menopausia, una fase biológica común en mujeres de entre 45 y 55 años de edad. Además ha levantado sospechas sobre el posible embarazo, especialmente después de revelar que comenzó el año 2024 con un nuevo amor. En una entrevista, expresó estar enamorada y muy contenta, aunque sin formalizar al 100% la relación. Afirmó que está disfrutando el presente día a día y que, al final, sus hijos siempre serán su prioridad, pero también mencionó la importancia de abrir su corazón una vez más. La sorpresa fue generalizada cuando se leyeron los titulares sobre un posible embarazo a los 55 años de edad. Muchos se preguntaban si era posible, si implicaba riesgos o si era algo delicado. A pesar de las dudas, hubo quienes creían que era algo que Leticia Calderón quería y deseaba profundamente. A través de diversos medios de comunicación, se compartió un video que muchos vieron, y algunos interpretaron como una confirmación de su embarazo. En las redes sociales, surgieron comentarios en los que se afirmaba que ella definitivamente estaba embarazada. Sin embargo, también hubo voces que destacaron la belleza natural de su cuerpo y la consideraron perfecta tal como es, sin importar si estaba embarazada o no. Sin embargo, en esta ocasión, se compartió un video que desencadenó una oleada de especulaciones sobre un eventual embarazo. Es bien sabido que los cuerpos de hombres y mujeres son variados y hermosos en su diversidad, pero lamentablemente, en pleno 2024, aún no estamos acostumbrados a ver a celebridades mostrando cambios o imperfecciones. Cuando Leticia Calderón apareció con ese vestido revelando un abdomen abultado, las primeras reacciones apuntaron rápidamente hacia un embarazo. Muchos se preguntaron cómo era posible que no hubiera hecho ningún anuncio al respecto, considerando que aparentemente ya tiene varios meses de gestación. Y es que sí, el vientre abultado se hace evidente porque está usando un vestido bastante ajustado al cuerpo, de esos que resaltan cada curva. Incluso, varios comentarios señalaron detalles de su anatomía, como la parte baja de las piernas y las caderas, mencionando la aparición de celulitis o la presencia de chaparreras. Pero al final del día, es importante recordar que nadie es perfecto, y que ella, como cualquier otra persona, es bella tal como es. Hubo una gran cantidad de comentarios, algunos señalando la posibilidad de un embarazo a los 55 años, mientras que otros expresaron su desaprobación hacia el hecho de que en el año 2024 aún se cuestione el cuerpo de otra persona. Muchos resaltaron la belleza de Leticia Calderón y consideraron que el enfoque dado a la situación era irrespetuoso y poco relevante. Además, les pareció injusto que se centraran en ese aspecto de su vida. El título afirma que Leti Calderón está embarazada, lo cual ha generado especulaciones sobre la posibilidad de un tercer hijo. Es innegable que se nota un cambio en la apariencia de Leticia Calderón, en comparación con como la vemos habitualmente. Es importante tener en cuenta que tiene 55 años, lo que podría implicar ciertos riesgos o complicaciones para su salud en caso de un embarazo a esta edad. Sin embargo, algunas mujeres pueden concebir en edades avanzadas sin experimentar complicaciones. De hecho, en la actualidad observamos que la sociedad ya no tiene tanto interés en la maternidad temprana, prefiriendo posponerla o incluso comenzar su vida íntima desde una edad más temprana. En estos casos, las cosas también pueden complicarse. Hemos presenciado embarazos de mujeres muy jóvenes hasta mujeres de edad avanzada. Lamentablemente, siempre hay críticas y señalamientos en todas las situaciones. En el caso de Leticia Calderón, es probable que las críticas sean aún más intensas. Algunas personas podrían argumentar que tener recursos económicos permite acceder a una buena alimentación, cirugías estéticas y mantener un abdomen plano como el de una supermodelo. Y es que, la realidad es que el cuerpo pertenece a cada individuo y no se debe juzgar. Entonces, ¿por qué preocuparse por el cuerpo de los demás? Es comprensible que, al ser Leticia Calderón una figura pública que ha crecido frente a nuestros ojos en diversos medios, estemos acostumbrados a ver cuerpos esculturales en artistas, cantantes, actores y actrices. Decimos, detengámonos un momento. En esta época de 2024, reconocemos la diversidad de formas y tamaños corporales, comprendiendo que no es adecuado categorizarlos como delgados o llenitos. Cada individuo posee un cuerpo único, influenciado tanto por factores biológicos como por creencias personales. Nos preguntamos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la apariencia física de los demás si estamos saludables y nos sentimos bien con nosotros mismos? Sin embargo, lamentablemente, nuestra sociedad tiende a juzgar con severidad a las personas, como fue el caso de Leticia Calderón, quien se vio obligada a explicar repetidamente por qué lucía con un vientre abultado. Se especuló ampliamente sobre las posibles razones, desde problemas de salud como la colitis, la menopausia o algún trastorno médico. En el presente, Leticia Calderón no ha hecho ninguna declaración sobre estos comentarios, y sería deseable que optara por pasarlos por alto o, si así lo desea, abordarlos con humor, desestimando cualquier especulación sobre un posible embarazo a los 55 años. En caso de que eventualmente se confirmara un embarazo, sería una sorpresa para todos. Mientras tanto, me gustaría conocer tu perspectiva sobre la situación de Leticia Calderón. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.